Señores, esto se vuelve a regrabar Porque ayer estaba muy cansado, básicamente Bienvenidos Haciéndolo puta brincada con la canción Bienvenidos al videito Que vamos a hacer a los blues fusionables A Gogeta, el segundo personaje Cabecera Del sexto aniversario de Dragon Ball Legends Ya grabé ayer el video De Gogeta, pero es que sinceramente Llevaba despierto 30 horas o así Estaba muy cansado Y no comprendí el concepto de esta unidad Porque es muy distinto al de Vegito No tiene nada que ver, lo que he aprendido de este personaje Tras jugar bastante con el ayer Es que, bueno, Goku y Vegeta Siguen con esa misma mecánica que tienen Goku y Vegeta base a Vegito Y bueno, pues hago el combo, al cambiar tienen el anti-cover ellos Y tal Pero Gogeta, como funciona Gogeta Como aprovecho al máximo su daño Y todo eso, ¿no? No es lo más fácil del mundo y es que la cosa que hay que conseguir Oye, ¿no está alta la música? Está alta de pelotas y yo aquí gritando Un poquito para abajo, por favor, música La cosa de este personaje es que cuando estás con Gogeta Mirar cuando tienes el gaucho Porque el tocho de daño es cuando consumes el gaucho Te pones neutro de tipo y te da el daño Y te dura una carta y media Entonces ahí calcula un poco el daño tocho La azul o un buen strike ahí metido Y aprovechar que tengas la mano completa Para que cuando entre Gogeta Hagas un blast O intentar que no te hagan cover ¿Vale? Y luego spamear Porque cambia los blasts a strike Spamear el autocombo que tienen Si acabas en azul Perfect Si no un racing Y Gogeta lo sacas Y lo sacas Esa es la idea de Gogeta, ¿vale? Entrar, combo tocho y me piro ¿Vale? Esa es la movida Lo está diciendo ahí pajarrón Youtube A suscribirse Bienvenidos al sexto aniversario Estamos en el segundo día oficial De el aniversario de Dragon Ball Legends Vamos a darle Vamos a darle con Movies El mismo equipo que hice ayer Con Paco Para tragarse el racing Para tragarse otras cosas Y dar support Y Yanenba Porque es muy potente La verdad Ahí está el Zenka Events del Brollo Para Paco El Zenka Events del otro Brollo Para el Yanenba Y vida Con Gokua Tengo equipamientos De daño propio Este que da por cada uno de Movies Que es el equipo que llevamos Este que lo da por linaje de Vegetta Que es el propio Vegetta Que está ahí Perdón Que me voy a la otra movida Y el tercer equipamiento Que es este de Gogeta Que da muchísimo daño de Strike Muchísimo daño de Azul Y me parece mejor Que el nuevo Platino Que ha venido para fusiones Vamos a ver Cómo vamos en PvP hoy Wow Top 12.200 Vamos a darle cañusca Reglas normales A por ello Gogetita time También hay que mencionar Que seguimos en el extensible Que quedan 17 heritas de extensible Ok Vamos con Yanenbita Por si viene el Gogeta Ahí está Y ya podemos hacer esto tranquilamente Ah y otra verde No Esto creo que ya dropea Vale va directo Quieto parao Vale Change Ahora nos da un Blast La putada es que necesitamos más mano Pero bueno Y tenemos un sitio Chungo El inicio de este Gogeta No va a ser muy Heavy Un abrazo ¿No? Ese lagazo No he podido pulsar la carta No, no me mata Ah, no, no me mata Oye, buena defensa ¿No? Ahora neutro Y aquí nos vamos sumando Con el Blast Esto no funciona Ahora sí Neutro Y como no va a traer el Vegetta Hasta que haga Rising Pues hacemos esto aquí No va a hacer nada de daño Porque aquí ya hemos perdido El La ventaja Que los tiene súper defensivos ¿O qué? Y mira el Yanenba Lo poco que lo ha quitado ¿Eh? Con ese azul Te ha dado muchísimo daño J, tampoco que pudiese hacer cover Eso, ¿verdad? Pero bueno Flipa, ¿no? Wow A ver, lo tiene difícil No lo vamos a negar De que difícil lo tiene Sí, estaban a 14 todos Todos Buildeamos Ahí Y ahora dañito No, no, no Están defensivos Que te cagas, ¿eh? Y desde aquí puedo hacer Esto Sí No puedo Por el coste de cartas No puedo Por el coste de cartas Cuatro strikes ¡Ay! No, se me fue No, la liaba el ¡Qué defensivos! Estaban todos, ¿eh? Qué bonita la pantalla Finis de los dos, ¿eh? La de Gogeta es elegante La de Bellito es Aquí en tu cara, ¿sabes? Juzgándote Vale Vamos, mira Empezamos con verde Vale, no tiene cover de strike Así que Ahí estamos Vale Vale, tenemos combo Tranquilito además, ¿eh? Vamos a ir buildeando esto No se veía que tenía eso Pero bueno Perfecto Gastamos cauch Así que dañito Vamos a gastarlo ahora Antes de que venga barco Dame un strike Vale Y ahora ya nos fusionamos Voy a hacer strike Porque no tiene Tiene a Bardock Y no quiero que me haga cover Y ahora me lo cambia todo Lo que pasa es que el tío está defensivo Vamos a lanzar esto ya No tengo muchas cartas Lo que pasa es que ves El Goku sigue con la reducción de Al entrar en cover Vamos que está fuera Está fuera Gogeta se da anti-cover No sé si con la main Y el anti-cover Es el combo este Ahí Fallo mío Bueno, tiene anti-cover Pero bueno Sí Venga La cosa de Gogeta Es entrar Auto-combo Fuera Vale Y ahora va a entrar El support del Paco Hola, Lerio Que flipas El cover de Gogetas De Blast Este Y ahora se cambia todo Igual le mata alguna carta Nos la jugamos Hacemos con Es que como nos agarráis Y ya estamos en la mierda Mira Totalmente desperdiciado Pero bueno Defiende bien El Gogeta Oye ¿Vas a parar En algún momento? Wow No Esto le da anti-cover Pero mira Vamos a hacer esto Por si decide Hacer algo de strike Esto no es strike Pero se aguanta Vale Tiene otra azul Ahí está Nuestro Totalmente nuestro Es que parece Que no se puede Hacer combo Voy a ir a saco Y como no tengo otra ¡Ay! No Quería ir para el lado Pero bueno Vale A no ser que haga Rising Para eso tenemos a Paco Que es lo que quiere hacer Tendría que haber hecho El Blast antes Aún así SLF ¿No? SLF Buah Se ve guapo Se ve muy guapo En el F De Gogeta Bueno bueno Y con la canción Y todo Absoluto cine Absoluto cine Con la canción Aquí están Las mejores partes De la sesión De ayer Pero como veis Estoy absurdamente Destrozado Después de 30 horas Despierto De la sesión Hay que dos parados Coño, David, ¿qué haces? Y nos quitamos de este Vale Vale, ya se fusiona él Todo mío Me la he jugado Buen pelotazo No sobreviven Es mío ya Pero un blast ahí a lo loco Hostia, qué pantalla Fini más guapa, ¿no? Cómo se le han currado, ¿eh? Los personajes, tío No Vale Un rojo fuera Eso es buena Ya lo tocaba aquí y no tengo reflejos Tengo reflejos ya para los bokavakis ¿En serio? Está jodidísimo, hombre Llevo 27 horas en directo 27 horas sin dormir del tirón Con todo lo que ha pasado 8 taps Vale 1 2 Es que lo tiene todo Tiene dos azules y una verde Dos azules y una verde, tío Tío Llevo 37 Me gustaría fusionarme No, si no me dejan, no, claro ¿Hace counter al viento este que hace Gobeta también o qué? Vale, no ¿Es que yo ya? Vale Claro, es que yo ya no sé a qué hace counter el niño Vale, tiene azul, ¿no? No, directa Vale ¿Podré hacer el LF o te vas a rendir? Vale ¿Un azul? No, ¿no? Wow A 8000 de vida No me arrepiento para nada contra este equipo Uff, creo que Gobeta es más difícil de controlar, ¿eh? Hay que saberle un poco más que con Vegito Hay que saberle más que con Vegito, creo Hacen mucho daño las dos fusiones Incluso a contra Pero es que lo más tocho que tienen no es el daño que hacen Por carta y tal Lo más tocho que tienen todos Bueno, los dos Es La recuperación de Ki y el drop de cartas No tiene sentido Ahora la veo A ver si podemos cambiar Fino, ¿eh? El cover del Goku Blue es de Strike, ¿no? Vamos a hacer esto antes de nada Es de Strike, ¿no? Ah, te estoy pillando por todos lados Es que no tengo suficientes cartas, ¿eh? Gogeta te va a dar un blast, ¿no? Si Gogeta me da un blast Si mal no recuerdo Hago el blast De Empalmada El Strike Y Goku no puede hacer counter No, fuck Ahora, no te jode ¿No daba un blast? Y ahora sí que sí ¡Nadie me para, eh! Y Ultra Instinto fuera ¡Esto es Gogeta! ¡Esto es Gogeta! ¡Esto es Gogeta! Da una carta al azar ¡Ah! No, si no ha dado carta, ¿no? ¡Pum! Sacadita Esta está guapa Vale, a ver qué hace ahora Y podría haber sido el F perfectamente Señores, se la acaba de sacar Este hombre de aquí Se la acaba de sacar ¡No! ¡Suscríbete al final! ¡Esto es! ¡Eh! ¡Esto es tal! 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 Vale, quiere la fusión ya Cuanto antes Vale Bien Hostia, verdad que el Vegetta la Blast Se me olvida siempre, tío Vale Ya tenía prácticamente el support, pero bueno Hay que entre Y cambiamos, aunque el Vegetta es de... Dame Strike Dame Strike Bueno, me sirve Muy lento por mi parte Pero buen tocaba aquí Activamos ya su este Hacemos Verdecita Y lo tenemos ya a punto de Caramel No sé si he tardado mucho en reaccionar Creo que sí, creo que dropeo porque he tardado muchísimo en reaccionar Vamos a hacer la azul Ahí está Ah, que me lo rompió Escúchame, eh Está cambiando mi percepción del Gogeta Está cambiando mi percepción del Gogeta Es muy heavy, eh Hostia, me ha pillado Hostia, me ha pillado Lo ha hecho muy bien 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 ¿Qué pasa, viejo? Bienvenido Lo ha hecho muy bien ahí Y Vegetto es Vegetto Vegetto es la hostia también Ya la ley ya tiene las dos fusiones Hostia, ¿alguien me puede hacer pantallazo Del equipo de este tío Antes de la partida Porque pegan un huevo Pegan un huevo Joder, macho Con el retrasar las transformaciones Me ha pillado dos veces ya Muy buena la ha hecho él Muy buena, muy buena jugada No sé si yo podré Muy buena Joder, macho Y las cartas perfectas Nada, ya está jugando un poco a la segura De que ha visto su victoria y lo quiere hacer Y va a querer hacer el LF No, es buena persona y todo Muy buena pelea, eh Se ha podido ver literalmente Cómo es Gogeta Me ha gustado mucho esta pelea Me ha gustado muchísimo Y él lo ha jugado increíble No, provisional no Da igual O sea, no es justo Todo porque necesitéis una Una tier lista Ahora No significa que la vaya O sea, me parece injusto Me parece injusto Con un Rising mata a Gohan Sí, lo del Rising sí Pero No sé Hay que ver Hay que ver No es tan sencillo yo creo Creo que no es tan sencillo No sé qué cojones ha pasado ahí Sinceramente Que no, que me la suda Que queréis decir O sea, que Queréis la respuesta De cuál es mejor Y no os la voy a dar No os la voy a dar ¿Por qué no está haciendo El autocombo? ¿Ves? Esto es no saber jugar a Gogeta Esto es no saber jugar a Gogeta Hola, no me da tiempo Lo que pasa es que está liándome Y me está colado Ahí es cuando hay que hacerlo Mira, ahí podría haber cambiado Porque lo tocho es spamear cartas Para rellenar el Gauch Lo que pasa es que yo no lo estoy pillando Porque estoy jugando peor, ¿no? Pero Escúchame que mal Me estoy haciendo de culo yo ¿Qué no, qué no? ¿Qué paso? ¿Hola? Esto es afuera Ahora se la saca este Gogeta El no canon Va, es que mal estoy haciendo De coña Tengo el anti-cover, ¿no? I want to transform La putada es que la primera carta Me va a poner el neutro Y no lo voy a aprovechar tanto Pero bueno, no pasa nada ¿Ves? Ya estoy a contra Guau Es que Iba a traerlo ¿Sí o qué? ¿Qué es eso? Hijo de puta Hijo de puta Lo ha hecho bien Lo ha hecho bien ahora Al final Ahí le ha sabido, ¿eh? Le supo antes ¿Estáis viendo Dónde va Gogeta? Hago mis movidas Le meto Y veo que el Janemba Está preparándose Con la ulti Y el Gauch Para que yo no haga cartas De strike Entonces le comienzo Con un blast Y si empiezo Le hago el combo Con el ¿Sabes? Yo la movida Que veo de Gogeta Es que hay que saberle Y con Vegito Es brainless Porque tienes anti-cover En todo momento Te da un montón de drop De cartas Lo del rising Y tal Gogeta hay que saberle más Pero si aprovechas Esas situaciones En las que El único personaje Que puede salir Beneficiado de todo eso Es Gogeta Y tal Es tuyo De que mira Me ha obligado a cambiar Y mirar el daño de azul Que ha hecho antes Y todo O sea, loquísimo Pues ahí está Señores Mira, me quedan top 4900 Top 5000 Ese Gogeta Lo veo más situacional Que Vegito Pero contra esos personajes Meta Que te pueden parar Tu ofensiva Janemba Como yo lo estaba esperando Ahora Gohan Super Saiyan 2 Ultra El Ultra Instinto Omen Ultra Personajes así O personajes futuros Que vengan Gogeta va a estar En esa situación Aventajada Pero ¿Qué más quieres? Es increíble Gente Decidme que os parece A vosotros el Gogeta Nos vemos en el siguiente Chao